Hola chicos, bienvenidos a mi canal y en este vídeo voy a enseñaros a hacer un rayo con After Effects que es el rayo de Flash y animarlo en nuestra composición, en nuestro vídeo. Bueno, os voy a enseñar los pasos básicos de la animación ya que conlleva bastante trabajo animarlo y que quede perfecto. Vamos a realizar el tutorial con After Effects y nos creamos, nos venimos al programa, no hay que crear proyecto ni nada. Le vamos a crear nueva composición, le podemos cambiar el nombre, voy a poner el rayo. Todos estos ajustes no haría falta cambiarlos, solamente el de duración del tiempo que es la duración que queremos que tenga nuestra animación del rayo. A mi me viene por defecto la del vídeo último que he usado, con lo cual lo voy a dejar así porque es el vídeo que voy a usar para luego mostraros el efecto ya bien hecho. Y este es el frame rate, o sea la velocidad de fotogramas en español, que va a tener la animación. Bueno, como mi vídeo tiene esta velocidad de fotogramas no lo voy a modificar y lo voy a dejar como viene por defecto. Vale, muy bien, pues le vamos a aceptar y vemos que aquí se nos crea la composición. Vale, nos vamos a este panel que es el de las capas y este es el de... El de... Ay, no me sale el nombre. La línea del tiempo. Vale, y aquí arriba, como podéis ver, tenemos la visualización previa de lo que va pasando en pantalla. Esta es la pantalla. Vale, nos vamos aquí y nos vamos a crear una nueva capa de tipo sólido. Vamos a... Voy a dejarle el nombre que viene por defecto y aquí lo único que habría que tocar es el fondo y ponerlo en negro puro. Le damos a aceptar y aquí a aceptar también y vemos como nos crea una capa. Vale, chicos, esta capa hay que cambiarle el modo. El modo, si no aparece aquí, hay que darle al botón derecho, columnas y en modos. No voy a darle si no me lo oculta. Bueno, en modos hay que cambiarlo y poner que sea de tipo pantalla. Vale, una vez que hemos cambiado esto, abrimos aquí esta flechita y vemos que tiene un componente de transformar solamente. A nosotros nos hace falta más componentes, así que vamos a darle al botón derecho sobre la capa, le damos en efecto y añadimos el efecto de generar un rayo, un relámpago avanzado. Vale, como veis se nos ha creado el relámpago en la pantalla. Muy bien, muy bonito. Y aquí en efecto se nos ha añadido una pestañita. Le damos a... abrimos la pestaña del relámpago y aquí podemos cambiar sus parámetros. También se pueden cambiar desde aquí, pero para mí es más cómodo desde aquí. No sé, manías que tengo. Vale, lo primero que vamos a cambiar es el tipo de iluminación. Y esto viene a ser como un poco la forma del relámpago. Yo lo voy a poner entachado, ya que como veis entachado se queda así. Por ejemplo, entachado de doble dirección, como veis, es mucho rápido. Es decir, esto se puede usar para otros efectos, pero para el que vamos a usar nosotros, para el fin que lo vamos a usar, que es el de poner el efecto de flash, entachado es el que mejor se queda, según mi opinión. Vale, lo siguiente que vamos a cambiar es el estado de conductividad. Vale, chicos, estos parámetros cuando los modificamos se mantienen para toda la animación. Se mantienen estáticos. Menos origen y dirección, que esto va a ir variando durante el tiempo. Bueno, de hecho esto lo vamos a poner, lo vamos a dar clic aquí para crear un keyframe. Que esto lo que hace es que crea un keyframe al principio de la animación. Ya sabéis lo que es un fotograma clave. Y a lo largo de la animación lo podemos ir modificando y creando nuevos fotogramas clave. Y modificar estos dos parámetros, que serían el inicio y el final del rayo. Vale, lo vamos a dejar así, pero por ahora no vamos a tocarlos, sino que cuando tengamos el rayo vamos a animarlos gracias a estos dos parámetros. Vale, el parámetro que tenemos que tocar es estado de conductividad. Este también se tiene que modificar en el tiempo, con lo cual le damos aquí para crear un keyframe. Y en el inicio le dejamos el valor 0. Nos vamos aquí con los controles del vídeo, nos vamos al final, y cambiamos su valor a un valor de 2. Si no me equivoco, es que lo tengo aquí apuntado, para no equivocarme, no va a ser que la cabe en el tutorial, que no sería lo óptimo. Vale, le damos un valor de 2. Como veis, esto lo que va a hacer es animar el rayo en el tiempo. Como podéis apreciar, se anima el rayo. Vale, no es una animación perfecta, pero nos sirve, ya que, bueno, los rayos tampoco, nadie se ha parado a mirarlos detenidamente. Vale, lo siguiente que vamos a cambiar es en configuración del centro, esto lo vamos a dejar tal cual, ya que así está bien, y en configuración del resplandor sí que la vamos a modificar, porque esto no nos hace falta ahora mismo. Vamos a crear nosotros nuestro propio resplandor, bastante mejor que el que viene aquí por defecto. Con lo cual, pinchamos en opacidad del resplandor y ponemos un valor de 1. Como veis, aquí el rayo ya se nos queda blanco y sin resplandor ninguno. Vale, muy bien. Cerramos esto, y lo siguiente que vamos a tener que modificar son las turbulencias. Las turbulencias tienen un valor de 1, pero yo voy a poneros un valor de 2, ya que probando es el que mejor se me queda. Vale, probando con un valor de 2, como veis, se nos crean muchísimas ramas en el rayo. Para arreglar esto, en ramificación está a un 25%, con lo cual esto lo vamos a cambiar y lo vamos a poner a un 10, que sea algo pequeñito, y se crean menos ramas y se queda menos cargado nuestro rayo. Vale, también vamos a cambiar la decadencia por un 0,35. Ya veis el gran cambio que hace, pero bueno, esto es lo que, como podéis apreciar, acorta un pelín los rayos. Vale, y al final lo que vamos a cambiar es el compuesto sobre el original y esta opción la vamos a dejar activada. Vale, con este efecto ya hemos terminado, con lo cual podemos minimizar y hemos terminado con esta capa. La siguiente capa que vamos a crear es con botón derecho nuevo y creamos una capa de ajuste. Vale, chicos, esta capa va a tener un modo normal como está puesto por defecto y nos vamos, directamente abrimos y nos vamos a añadirle un efecto. Esta capa va a tener un efecto de desplazamiento turbulento que va a estar aquí. ¡Ay! Un desplazamiento turbulento. Le echamos y se añade el efecto. Vale, vamos a cambiar sus parámetros. Como tener cuidado al modificar ciertas cosas, aseguraos de que estáis al principio de la animación, no va a ser que queréis un keyframe por ahí en medio y la animación se va a quedar dando saltos, que es una cosa bastante desagradable y no queda bien. Vale, lo primero que vamos a cambiar es el desplazamiento, el tipo de desplazamiento. Esto lo dejamos en turbulento, si acaso está en otro. Como veis hay otros, pero a nosotros nos hace falta el turbulento. Vale, lo siguiente que vamos a cambiar es el nivel. El nivel le vamos a poner un nivel de 90 y un tamaño de 4. Como veis se modifica bastante. No hay un gran cambio, pero esto nos sirve para después, para hacer más cosillas. Vale, creo que no hay que... Bueno, hay que tocar la evolución, pero la evolución hay que tocarla durante el tiempo. Con lo cual, vamos aquí, nos creamos un keyframe. Al principio de la animación nos vamos al final de la animación y modificamos su valor. En este caso, yo voy a ponerle un valor de 1. Y como veis, durante el tiempo, aquí podéis apreciar que se va modificando el valor de la variable. Vale, muy bien. Cerramos el efecto, ya que las demás secciones no nos hacen falta por ahora. Si queréis, podéis ir tocando las vosotros. Si queréis investigar. Vale, creamos otra capa de ajuste. Uy, perdón. Me he colimpiado. Se me ha olvidado una cosa muy importante. Le he dado a deshacer. Vale, aquí hay que aplicar otro efecto más. Desplazamiento turbulento y hay que añadir otro efecto más. Le damos un botón derecho. Uy, aquí en la capa le damos un botón derecho. Efecto. Y ponemos un efecto de deformación con ondas. Está en distorsionar y deformación con ondas. Vale. En este efecto, lo que tenemos que cambiar, bueno, este efecto lo que va a hacer es crear turbulencias con... Turbulencias. Ahí, Dios, se me va a dar la cabeza. Va a crear una deformación con una onda de un seno. Básicamente lo... va a hacerle un... lo va a distorsionar. Vale. Y la altura de onda vamos a cambiarla y le vamos a dar un valor de 3. Y en anchura vamos a ponerle un valor de 50. Vale. Esto se deja así. Como podéis apreciar, se ha modificado el radio. Y en velocidad de onda... No, en velocidad no. Perdón. En fase de la onda vamos a cambiarla, pero con respecto al tiempo. Con lo cual nos quedamos un keyframe. Nos vamos al final del vídeo y le damos un valor de 1. Vale. Muy bien. Como veis, esto se va a ir modificando en el tiempo. Bueno, el radio se va... se va a ir modificando también. Vale. Pues con este efecto ya hemos terminado y ahora sí hemos terminado con la capa. Damos botón derecho, nuevo, y nos creamos otra capa de ajuste, nueva. Esta capa va a tener el modo en pantalla. ¿Vale? Cambiamos aquí a pantalla y hay que añadir efectos. Siempre efectos. Muchos efectos. Le damos a efecto y nos vamos a desenfoque. Desenfocar y enfocar y nos vamos a desenfoque rápido. Ya que no queremos... ¿Qué tal? Vale. Aquí en desenfoque rápido, en difuminación, cambiamos este valor a un valor de 8. Y como veis, aquí se hace un poquito... se queda un poquito de difuminación. Lo otro que vamos a cambiar, el otro parámetro es el repetir píxeles del borde y lo vamos a activar. Vale. Y lo dejamos así. Esto ya estaría listo. Vale. Nos vamos a crear... Ya hemos terminado con esta capa y nos vamos a crear una capa nueva de ajuste. También en modo pantalla abrimos y le añadimos un efecto de desenfoque rápido. Vale. Hay una forma más rápida para pasar efectos de una capa a otra sin tener que estar creándolos. La otra forma es irte aquí y en opciones con botón derecho no sale pero si hacemos... Bueno, yo estoy en Mac pero en Windows con control C y aquí comando C hacemos comando C nos vamos a esta capa hacemos comando V o control V y nos pega directamente el efecto con los mismos parámetros. Vale. Esto crea una copia con lo cual aquí se puede modificar y aquí se va a quedar con otros valores. Es decir, podemos modificar y tener distinto parámetros. Vale. Aquí le vamos a cambiar y le vamos a poner un valor de 16 y esto lo ponemos en activar. Vale. Esto lo podéis copiar... El efecto lo podéis copiar y pegar o crearos uno nuevo. Para crear uno nuevo repito en botón derecho efecto distorsionar no, distorsionar no, perdón. Desenfocar y desenfoque rápido. Vale. Muy bien. Una vez añadido el efecto y explicado cómo se hace minimizamos la capa ya que con esta hemos terminado minimizamos esta y nos vamos a crearnos otra capa nueva. Esta vez lo voy a hacer de bien todo. Le damos otra capa de ajuste y en esta también va a ser de modo pantalla. Bien. Bien. Vale. Y le tenemos que añadir el mismo efecto. Vamos a efecto en distorsionar y perdón. Distorsionar y desenfoque rápido. Como veo no está aquí está aquí perdón. Vale. Muy bien. Lo importante no es aprender de dónde están los efectos sino lo que hacen y cómo utilizarlos. Vale. En defin... Aquí el valor de difuminación le vamos a poner un 32 y activamos los píxeles del borde repetición de píxeles del borde. Vale. Minimizamos y ya hemos terminado con esta capa. Nos creamos una nueva que ya os digo va a ser la última de estos ajustes. Le ponemos modo pantalla y como vais viendo el rayo sigue teniendo el... lo que viene siendo el rayo del... del centro del núcleo definido y alrededor tiene como un blur un destello difuminado de color blanco. Vale. Aquí abrimos esto y... bueno le transformamos y añadimos el mismo efecto que es ese efecto desenfocar desenfoque rápido y aquí le ponemos difuminación de 180 tirando la casa por la ventana y activamos los píxeles del borde. Vale. Con lo cual aquí ya hemos terminado con este tipo de efectos y nos queda crearnos la última capa ya que el rayo ya estaría listo chicos. Este sería el rayo de flash. Bueno. Nos falta un pequeño detalle que es crear una nueva capa de ajuste claramente y la ponemos en modo normal como está. Bueno la dejamos mejor dicho y le añadimos un efecto de equilibrio de color. Vale. Esto el equilibrio de color como vais a poder observar no me acuerdo en cual está porque he tocado bastante si ya se me olvidaba mira estaba corrección de colores que eso y entre que me faltan neuronas y falta de sueño pues así estamos. Bueno equilibrio de color pinchamos crear el efecto y aquí lo que vamos a cambiar son los valores de estos parámetros para que se quede en un tono amarillento. Vale. Yo lo que he hecho ha sido ir probando y más o menos os puedo decir que en rojos aquí le tenemos que poner un valor aproximado de uno de de 100 aproximadamente uy me ha salido justito que bien vale y en verdes también le tenemos que poner un valor de 100 ahora estoy que lo tiro hoy vale en azules que está aquí pero no va a ser este sino en iluminación de azules ah no iluminación no perdón en este en este le tenemos que poner un valor de menos 73 tengo yo apuntado pero bueno aproximadamente ahí es según el lo amarillo que queréis que se quede yo por ejemplo pues lo hago así 74 bueno vamos a probar que no estoy seguro de que sea ese valor no va a ser que la esté liando aquí con vale sí sí que es ese valor porque aquí no no se queda igual vale es este valor que es menos 70 por ejemplo lo que vamos a poner menos 73 eso a gusto del consumidor que para gusto los colores los colores como dicen bueno en iluminar rojos también lo tenemos que cambiar y esto le ponemos un valor de unos 43 tengo apuntado pero bueno por poner un 40 ya se queda bien como veis se que nos queda un pelín amarillo así tirando a naranja bueno naranja no muy poquito vale y este sería el rayo de flash vale aquí ya no hay que tocar nada y el efecto de rayo estaría terminado vale una vez que tenemos esto se nos va a guardar aquí podemos pinchar en proyecto se nos va a guardar en nuestra composición de rayo como vemos se nos ha creado una carpeta de sólidas de capas sólidas y están todas las todas las capas aquí no las burréis chicos porque deja de funcionar el efecto como como es lógico vale bueno ahora para para añadir nuestro vídeo lo que voy a hacer es apartar un poquito la pantalla aquí tengo el vídeo final renderizado y este es el vídeo original de yo haciendo un poquito lo arrastramos aquí soltamos y lo va a añadir directamente vale con lo cual ahora para crear una composición le damos doble clic y nos lo abre aquí vale pero no queremos eso lo que cerramos y vemos la composición del rayo si le damos botón derecho vale le damos botón derecho y composición de la composición nueva de la selección y aquí como vemos nos ha creado una composición con el mismo nombre yo le voy a cambiar el nombre y le voy a poner un nombre por ejemplo flash venga vamos a ser creativos con los nombres vale y vemos aquí que nos ha creado una composición con el vídeo vale ahora voy a explicar rápidamente como y y los pasos básicos de cómo poner el rayo y hacer un seguimiento básico del rayo ya que esto se hace igual solamente que para para perfeccionar el resultado hay que ir más con más frecuencia en los frames cambiándolo en más frames con lo cual yo no voy a explicarlo porque es siempre igual así que voy a hacer un seguimiento básico vale ahora vais a ver que esta animación va a quedar bastante cutre bueno tenemos aquí el vídeo le vamos a quitar el sonido en mi caso porque no quiero que se escuche nada ya que se me escucha corriendo pero no nos hace falta vale y cogemos aquí la composición del rayo y la arrastramos a nuestro proyecto como veis se nos va a generar debajo con lo cual pinchamos en el vídeo una vez cogemoslo arrastramos hacia abajo para situar nuestro rayo por encima de por encima de nuestro vídeo vale muy bien ahora hay que cambiar esto ponerlo que esté en modo pantalla de hecho en modo pantalla no en modo aclarar perdón hay que cambiarle el modo que esté en aclarar para que se quite el fondo negro y se quede solamente el rayo vale una vez que tenemos el rayo aquí aquí no lo podemos animar y lo tenemos que animar en su composición que está aquí vale como veis yo creé la animación del rayo con la duración del vídeo de mi vídeo con lo cual me voy aquí a mi rayo y para saber lo que estoy animando y donde lo estoy animando lo que voy a hacer es arrastrar el vídeo y lo voy a añadir a esta composición temporalmente para poder hacer el seguimiento del rayo vale como veis aquí una vez añado el vídeo esto es un caos no se ve nada parece que estamos en el sol para quitar todo esto pinchamos y ocultamos todas las capas de ajuste y solamente se nos va a quedar el rayo el núcleo del rayo que es lo blanco vale abrimos esta capa de sólido negro y abrimos el efecto minimizamos aquí el efecto para que se nos quede así y para modificar el rayo tenemos que seleccionar esto y nos vamos a la línea del tiempo al inicio y vamos a ir modificándola bueno yo como en el inicio lo que lo que hago es moverme pero no salgo corriendo no quiero crear rayos me voy al punto en el que si quiero crear rayos que sería por ejemplo en este fotograma con lo cual nos vamos aquí como podéis ver uy como podéis ver aquí está el origen del rayo entonces yo lo voy a mover aquí a no sé a mi hombro venga o aquí más o menos voy a mover ahí el origen del rayo y el el final lo voy a poner aquí cerquita para que me cree como veis a ver un rayo pequeñito vale así un rayito pequeño vale y como podéis ver si ahora muevo la línea del tiempo veis que aquí me ha creado un keyframe y como podéis ver aquí pues tiene un keyframe del principio que está haciendo que el rayo aparezca al principio para quitar esto lo que vamos a hacer es irnos aquí y vamos a pinchar y seleccionar este keyframe que está aquí se queda en amarillo y pinchamos aquí sobre esta aurita y quita ese keyframe luego pinchamos sobre este keyframe que es el de origen y pinchamos aquí sobre el rombo este y lo quitamos como podéis ver ahora el rayo va a estar siempre visible pero en esa posición vale para hacer para hacer el truquito esto lo voy a hacer aquí solamente hay que animarlo vale para ocultarlo lo vamos a hacer en la composición final para que no se vea aquí solamente la animación vale minimizamos esto y vamos a proceder a animarlo un poquito así por encima ahí rápidamente vale voy a animar solamente yo en el vídeo lo que hago es hacer ir o sea salir de la habitación corriendo como un tontito y al rato vuelvo vale aquí en el tutorial lo que voy a explicar es como hacer la ida ya que la vuelta es igual pero volviendo como no vale vale pues pasamos un par de frames para adelante nos paramos y cogemos aquí el origen y lo movemos a donde queremos y el destino pues yo lo voy a modificar para que se quede aquí un poquito más para atrás vale como podéis apreciar ahora moviendo la línea del tiempo pues se va moviendo siguiéndonos a nosotros en este clip vale ahora me voy a ir un poquito más para adelante bueno no tanto para poder hacerlo un poco mejor y voy a arrastrar esto aquí y esto lo voy a modificar pues no sé para darle un poquito más de dinamismo al rayo y como podéis ver ahora pues el rayo me sigue de hecho bueno lo estoy haciendo así un poco por encima y se está quedando más o menos bien vale seguimos un poquito adelante linkamos el rayo por aquí y esto pues lo podemos ir moviendo un poco para que vaya desapareciendo el rayo vale y aquí lo que vamos a hacer es arrastrarlo un poco más esto lo arrastramos por aquí y ahora ya ha desaparecido pero queremos que el rayo siga con lo cual lo vamos a arrastrar como si estuviésemos corriendo más 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 hacia adelante que no es así pero bueno y arrastramos esto para que se vaya ocultando vale una vez que hemos llegado a este punto lo que voy a hacer es ocultar el rayo ya lo paso hasta aquí porque luego vamos a añadir una máscara uy perdón vamos a añadir una máscara aquí por la puerta por el marco de la puerta para que el rayo pase por detrás y no se vea vale con lo cual aquí hemos creado nuestra animación de ida y voy a dejar el rayo situado ahí y con lo cual no se va a ver en la vuelta vale vale esto una vez hecho esto ya está animado el rayo con lo cual esto lo podemos minimizar aquí seleccionamos el vídeo y le damos al botón de eliminar de del teclado también supongo que se puede eliminar aquí desde capa que yo no lo he hecho pero supongo que se debería de poder eliminar aquí en algún sitio yo no lo veo y no sé cómo hacerlo bueno en editar será en editar sí aquí en borrar y borramos la capa del vídeo para porque nos hace falta aquí en el efecto vale una vez borrado esto volvemos a a hacer visibles las capas de ajuste y nos vamos a nuestra animación de flash como podéis ver aquí el rayo va a estar en en esta posición porque estamos en mitad de la animación vale aquí hay una cosa importante que se me ha olvidado mencionar y es que el rayo lo hemos arrastrado una vez pero haz falta arrastrarlo dos veces porque ya veis que tengo una memoria buenísima esto lo he hecho ya bastantes veces pero se me va olvidando hay que arrastrar el rayo dos veces para tener dos composiciones de rayo y esta la ponemos en medio y a esta le cambiamos el modo y la ponemos en modo pantalla vale chicos esto lo que va a hacer es como podéis ver aquí hay como un un destello así negro bueno tirando a negro así oscuro que no nos permite aquí ver la cabeza de mi compañero de piso y una vez que hacemos esta capa visible lo que hace es restar esos colores negros y se queda solamente la del brillo vale una vez hecho esto como podemos comprobar si le doy al play desde el inicio vale esto va flechado no lo siguiente o sea bueno como he dicho no hemos ocultado el rayo con lo cual no se puede no se puede ver o sea se ve todo el tiempo perdón y ahora voy corriendo bueno de correr tiene poco porque con esta velocidad y como podéis ver el rayo me sigue vale esto chicos ahora me estoy dando cuenta de una cosa muy importante que he hecho que está mal y es que he creado el rayo pero me he confundido de origen y destino con lo cual voy a rectificarlo rápidamente para que lo veáis mejor vale aquí no hace falta bueno si que hace falta los modifico un poquito así se va a quedar por encima pero bueno no nos importa esto cuando os lo queráis currar bien para quedaros con vuestros amigos o con quien queráis pues le echáis un par de horas y lo hacéis bien no como yo que me equivoco para dos por tres y eso que lo he hecho demasiadas veces ya como para equivocarme vale pues vamos modificando cambiando el origen y el destino ya que si sois así de retrasados como yo os van a pasar estas cosas bueno ya están ahora cambiamos aquí más o menos ahora como queremos aprender no tiene porque ser perfecto la animación no tiene que ser perfecta vale una vez que lo hemos cambiado nos vamos a nuestra animación de flash y vamos a comprobar rápidamente que el resultado no haya quedado más o menos aceptable como para poder seguir la animación bueno más o menos nos sigue bueno más o menos no pasa nada vale una vez tenemos esto con estas dos capas tenemos que añadirle las máscaras para añadir las máscaras le damos al botón derecho en máscara y creamos una nueva como veis aquí se nos crea un desplegable de máscaras y tenemos la máscara 1 vale para hacer la máscara lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer es hacer una máscara que oculte el efecto para ocultar el efecto aquí hay que poner que sea de tipo restar y esto lo que vais a ver es que oculta el efecto como ahora no lo hace pero no sé por qué no sé por qué si está ah sí sí que lo hace lo que pasa que está ocultando perdón está ocultando esta capa la capa de abajo sí que se sigue viendo y si la oculto ya no se ve el resto vale una vez tenemos esto vamos a modificar la máscara que hay que hacerlo más pequeñito y aquí pinchamos una vez sobre este eje vale aquí no me lo ha hecho pinchamos una vez y venga me está dejando muy mal ahora esto vale no nos tenemos que ir en modo edición tenemos que estar en este modo y poder venga por qué me estás trolleando tanto vamos a darle a deshacer vale vale esto me está trolleando bastante y lo que tenemos que hacer es esto un poquito más o menos así y ahora poder modificarlo venga ay dios por qué me trolleas tanto esto no es gracias gracias por tu atención vale esto no era vale como veis aquí subí un ah mira ahora sí me sale ves ahora podemos arrastrar este eje sin modificar este vértice de la máscara sin modificar el resto con lo cual lo vamos a dejar más o menos perfecto aquí por el ram por el marco de la de la puerta vale una vez que lo hemos hecho así vamos a ver que no se queda perfecto porque ahora nuestra máscara está estática con lo cual vamos a están mostradas todas las capas y vamos a ir arrastrando deseleccionamos aquí para que no se nos muestre la máscara ahora 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 arrastramos en el tiempo y bueno va un poquito lento el render aquí como estoy grabando la pantalla pero bueno vamos arrastrando hacia adelante es que no vale no es esto vamos arrastrando hacia adelante y como veis ahora llegando a la puerta vale bien estoy quedando bien muy bien se me olvida siempre hay que aplicarlo a la segunda capa del efecto con lo cual cogemos la máscara y la seleccionamos le damos comando o control c depende del sistema operativo y aquí comando control uv y nos va a crear la máscara en el segundo en la segunda composición con lo cual ahora si que si vamos a poder darle hacia adelante y como vais a ver la animación va a desaparecer en la máscara vale bueno esto ahora no es perfecto porque la máscara no se mueve conforme a nuestro vídeo con lo cual nos vamos a situar en el momento en el que esto se saldría aquí más o menos y bueno yo para no hacer el trabajo doble voy a borrar esta máscara ahora y ahora la copiaré otra vez porque voy a ajustar primero esta porque son las dos iguales voy a ajustar esta primero y luego ajusto la otra vale como veis aquí voy a abrir la máscara y voy a ponerle un keyframe al trazado de esta máscara con lo cual ahora si modifico este trazado y bueno ahora mueve la máscara básicamente si a veces funciona otra vez no no sé no sé por qué ahora no me va pero se puede modificar solamente este vértice así no es bueno así no da igual modificamos en este keyframe nos vamos un poquito hacia adelante y en cuanto detectamos que se ha movido del marco lo volvemos a modificar dejándolo en su sitio nos vamos hacia adelante y bueno aquí ya veis que se mueve bastante pero aquí ya no nos hace falta porque aquí ya estaré volviendo y no os importa que se mueva porque esta parte no la vamos a hacer ahora vale y como podéis comprobar ahora bueno no lo podéis comprobar porque no he copiado la máscara vamos a copiar la máscara la pegamos en la otra capa y ahora tenemos las dos máscaras hechas muy bien ahora la máscara vale esta máscara aquí al copiarla hay que darle a restar otra vez no sé por qué se me ha puesto mal no lo entiendo vale una vez tenemos hecho esto le vamos a dar hacia adelante y como podéis ver ahora la máscara el rayo se va ocultando en ese tiempo o sea es decir se va ocultando en el en el marco de la puerta vale aquí no sé por qué a veces al copiar y pegar se desplaza la máscara un poco y hay que volver a ajustarla para que se quede bien vale muy bien vale esto ya está con lo cual con lo cual ahora como podéis ver la animación se crea desapareciendo el rayo por el por el marco bueno luego vuelve a aparecer un poquito pero eso porque está mal animado el rayo vale pues por ahora esto ya estaría porque así crearíamos el efecto del rayo bueno os lo pongo aunque se vea lento bueno mejor no os lo pongo porque no tiene sentido vale pues esto sería el tutorial chicos ya que así podemos crear el rayo situarlo en la línea del tiempo y animarlo las otras cosas que habría que hacer para perfeccionar es crear una animación de transformar de la opacidad esto es de de la composición del rayo y ocultarlo hasta el momento en el que queramos que aparezca en nuestro vídeo y vamos jugando con esta opacidad le creamos un keyframe y vamos modificándolo la otra cosa que habría que modificar es ajustar es la velocidad ya que para crear el efecto pues obviamente no vamos a correr con velocidad normal y que salgan rayos eso queda un poquito cuter así que habría que cambiarle la velocidad del vídeo y si no recuerdo bueno ajustar la máscara bien y poco más y bueno claro para que quede bien perfecto hay que crearse un par de rayos más que podéis ir arrastrándolos y se van a crear más rayos y cambiarlos el color o variarlos o simplemente crear rayos nuevos con parámetros distintos para crear cosas más divertidas y que quede mejor para simular la flash bueno yo ahora lo que voy a hacer es poneros el vídeo renderizado de como queda nuestra animación de flash bueno esto en visualización en estas usar la pantalla completa y aquí os voy a poner el vídeo ya renderizado con el efecto de varios rayos que me he creado yo bueno me he creado otro más y he modificado la velocidad del vídeo con la aparición de los rayos y tal es bastante rápido así que estar atentos le doy al play y como veis aquí aparezco y salido voy a darle otra vez no va a ser que alguien algún despistado se lo haya perdido vale como podéis ver eso es os lo pongo por el medio para que podáis ver los rayos como veis me he creado otro rayo rojo no haría falta que estén ajustados al milímetro con nuestro cuerpo ya que como veis aquí está en ese sitio aquí en este ahí está mejor bueno ahí parece que sale en mi culo ahí también pero bueno no hace falta que estén ajustados al milímetro ya que esto como va a ir muy rápido a cámara súper rápida no se va a notar de hecho no se nota si le damos al play veis que desaparezco y vuelvo a aparecer y se queda perfectamente la animación bueno pues esto ha sido todo chicos gracias por acompañarme en este tutorial y espero que hayáis aprendido algo nuevo y nada suscribiros si queréis o no bueno pues nada hasta luego o no